...a presentar a continuación al maestro Alejandro Barreto Palma, nacido en Ciudad de Cuautla, en Cuauhnagua, en Morelos actualmente, el 10 de marzo de 1980 estudió licenciatura en Artes Plásticas con especialidad de engravado en la Universidad Autónoma del Estado de México y la maestría me realizó con especialidad de engravado en la Academia de San Carlos, de la UNAM, ha realizado más de 40 exposiciones, colectivas, 5 individuales, y bueno, es muy trabajador, es un ejemplo realmente como persona, como investigador, como maestro, no nada más en México, sino también en el extranjero, como en Estados Unidos, Canadá, Grecia, España, Rumania, Francia, Egipto, Argentina, Italia, y los que se acumulen, y seleccionado en varios concursos de gráfica internacional, también forma parte del grupo artístico Lawrence en la promoción de proyectos México, Estados Unidos, Canadá, y pues bueno, ahora también fundador, coordinador de taller de integración y experimentación gráfica La Tómbola, en el Museo de la Estampa de Toluca, y además, ahora con su investigación del doctorado, para echar allá un lacito hacia lo que es Rusia, ahí tiene mucho currículum, mucha hora, mejor démosle un aplauso para que nos haga el favor de presentar. Buenos días, en realidad yo vengo a decir tres cosas, nada más. Para empezar, yo le quiero agradecer mucho a Vicente que me haya invitado al coloquio, porque me parece que estas actividades son muy benéficas para nosotros, que queremos ser investigadores, porque nos ayudan mucho a cómo expresar nuestras ideas. Y me parece muy generoso también porque la comunidad estudiantil y los maestros también se pueden acercar a los proyectos que están desarrollándose, y como de repente tenemos tantas sedes aquí, ya no sabemos qué pasa entre unos y otros. Yo primero quiero decir que mi tema de investigación del doctorado está bien alejado del tema del México originario, pero me pareció muy interesante la propuesta, y dentro de la invitación, cuando lo platicamos, encontré una manera de cómo hablar sobre conclusiones de mi tema al respecto de este coloquio. Mi tema original es un estudio de búsqueda del elemento o como de la definición de la identidad popular por medio de gráfica popular, que como dijo el maestro Vicente, está enfocado a estampas rusas del siglo XVII y a un trabajo en específico, una parte de José Guadalupe Posada. Entonces, precisamente por ese lado, me parece que fue como el acercamiento al tema de la muerte, porque, aunque la investigación que realizo no está enfocado precisamente al trabajo de Calaveras, es casi imposible tener una investigación de Posada sin tener que pasar por este tema, y sobre todo sin analizarlo de una manera concreta. Estas son como las premisas de lo que vengo a platicar, en realidad, porque es como mi opinión alrededor de lo que esto pasa. La primera es, ¿de dónde viene la muerte y los mexicanos? ¿De dónde proviene esta obsesión de los mexicanos por la muerte? La muerte como parte del folklore y nuestro propio merchandising, o como se diga. Luego dice, la muerte como práctica de resistencia y la muerte como práctica simbólica. Esto quiere decir que nosotros tenemos afortunadamente tantas visiones para poder abordar la muerte que creo que ha sido un poco producto de la historia y del desarrollo de cómo nos ha tocado, como la feria, ¿no? Por otro lado, creo que nosotros también tenemos una cosa muy valiosa y que nos ha salvado la vida así muchas veces en la historia de México, que ha sido que tenemos un buen sentido del humor, ¿no? Originalmente, sin hacer demasiado espaliento, lo que creo es que en México nosotros teníamos una... Bueno, nuestro México antiguo tenía una percepción de la muerte obviamente muy diferente a la que se nos fue implantada y sobre todo cómo eso se volvió o cómo se transformó alrededor de los siglos. Digamos que, como lo que hemos estado escuchando con las conferencias de los compañeros, la idea de la muerte en base a nuestro pensamiento antiguo era que el pensamiento era circular en el tiempo de las culturas hispánicas, en contraposición a la idea lineal actual de los siglos, que es totalmente lo que impuso la religión, ¿no? Como beneficio de esta idea de la muerte circular, teníamos la posibilidad de la idealización de un tiempo mejor, teníamos un pasado que retornaría y el preludio de una nueva vida. La idea de final no existía como tal, más bien se veía como el principio de algo y pues la vida y muerte eran como las dos caras de una sola moneda, ¿no? Entonces, digamos que cuando nosotros estamos tratando de encontrar el primer origen de nuestra fuerte relación con la muerte, pues estamos viendo que era algo totalmente implantado que hasta la fecha pues todo eso persiste en nosotros y ahorita lo vamos a ver. Tenemos que, quizá el problema, o no sé si será el problema como tal, sino más bien lo que vino como a romper como los esquemas con estas ideas que teníamos de la muerte, pues obviamente fue la religión, sobre todo porque la religión tiene una idea muy concreta de lo que es la muerte, ¿no? Y sobre todo de lo que la gente, que son sus adeptos, quieren que piensen que es una muerte, ¿no? Entonces, dice aquí, la Iglesia es un monopolio de la vida eterna. La Iglesia crea esta distancia con la muerte al delimitarla como el fin último. Empieza a representarse como un ser fantasmagórico, crea un monopolio de la vida eterna, la vida es separada de la muerte, como anécdota en el siglo V, la Iglesia Católica logró que los cementerios se construyeran a borde en las iglesias, controlando así esta idea de la muerte en su espacio geográfico, no siendo así con la muerte como práctica simbólica, parte de las lecturas hispánicas, que es lo que un poco platicaba, por ejemplo, Emanuel, que es esta situación de que, bueno, si se llega a imponer una nueva ideología, sobre todo lo de la religión, no se puede, digamos, que la práctica resistencia en ese momento ha sido cuando estos elementos se van mezclando, ¿no? Que tiene que ver, que es precisamente lo que él habla, cuando los elementos de la religión cristiana y lo prehispánico se van mezclando, esa es una especie de resistencia a la implantación. Y luego dice, la muerte biológica destruye la idea del tiempo circular, que es lo que estaba yo leyendo, era que esta idea de la muerte en realidad en el México antiguo no estaba vista como una pérdida personal, y mucho menos era como una pérdida, era más bien como una especie de, bueno, era un honor y era parte para beneficio de la comunidad, ¿no? La muerte se condena a espacios específicos a la vida cotidiana, que es un poco el, es como el rechazo a tener que vivir como con la pena, pero pues obviamente ya es cuando nosotros tenemos una idea, pues sobre todo como más enfocada a lo de la religión. Luego tenemos esta parte que dice, sin embargo, el día de muertos, que es prácticamente pues el resultado de esta resistencia que les digo, que aunque por parte de nuestro credo que tenemos nosotros, a lo largo de los siglos ha persistido este festejo. Y en realidad es cuando creo que los mexicanos olvidan completamente las ideas de la muerte, pues como occidental, porque cuando es el día de muertos, pues pasa todo, ¿no? La muerte es casi casi una persona que vamos a recibir en nuestra casa y tenemos que hacer de comer y vamos a adornar las cosas y tenemos que pensar en nuestros familiares que se han muerto y que van a venir, ¿no?, a retomar así, a darles sus gustos, compramos el café, el cigarros y todo ese tipo de cosas. Entonces creo que eso ha sido, creo que la región no estaba como contemplando que eso iba a pasar, pero pues siempre ha sido como una parte de nuestro festejo y sobre todo una parte de lo que ha creado el resultado de esta convivencia de nuestra identidad popular. Pues sí, es más que nada. Bueno, ahí yo puse hoy como un ejemplo de cómo una persona en una entrevista platicaba cómo le habían enseñado a ella que debía de asumir la muerte, ¿no?, en una persona que no tenía estudios. Y, bueno, lo voy a hablar rápido, decía, mi abuelita nos decía que el padre les había dicho que eso de los muertos sí existía y así pienso que empezó uno a creer, o sea, en la muerte. Era un día, era muy importante quienes adoptaban estas creencias, puesto que de no llevar a cabo estos preparativos, su muerto no solo quedaba privado de aquellos placeres y tenía que esperar un año para gozarlos, sino que en algunos casos quien había olvidado a su muerto podía versele aparecer esa misma noche. Además, el testimonio anterior de Josefina Pérez narraba una leyenda que era muy común que aparece en varios relatos de aquel momento y refiere que existían casos en los que a quienes habían olvidado depositar las ofrendas que no habían hecho de manera abundante, la misma noche del 2 de noviembre se les aparecía el familiar muerto y vengaba a su descortesía llevándoselos a su mundo, ¿no? Entonces, alrededor de esta traición, pues, también la gente ha tenido diferentes acepciones y, pues, yo creo que seguirán cambiando, ¿no? Aquí, en cuestión a la idea de la muerte como un suceso fatalista, yo traje dos citas que yo quiero leerles alrededor de un autor que es el que me estoy basando más en el estudio de Posada que creo que tiene un trabajo bastante admirable que se llama Mariano Gallego y hace... bueno, su libro se llama José Juan de Posada, la muerte y la cultura popular y hace una mención de un párrafo que me gustó que creo que tiene que ver mucho con esto sobre Jean Baudrillard, que dice Jean Baudrillard, preocupado por los intercambios simbólicos con el capitalismo, nos muestra cómo han mutado los modos de interpretar la muerte a lo largo de la historia y cómo, a raíz de este cambio, es que ésta es pasible y de ser convertida en una mercancía, a cotación. Jean Baudrillard, en su libro El intercambio simbólico y la muerte desde ciertos sectores que se referían específicamente a la Iglesia, han tratado de dominar el modo de existencia imaginaria sobre la muerte con el objeto de someter a la sociedad y así han logrado establecer un doble juego de objetivación y de inteligibilidad de la muerte en el que, por un lado es negada, pero por otro, el acto de desaparecerla de lo cotidiano la ha transformado en un signo de todos los intercambios. Abolir la muerte sólo la transforma en un fenómeno inteligible y hacerla presente de manera continua es olvidarla sumiéndose en ella. Bueno, José Guadalupe Posada cuando trabaja el tema de las calaveras creo que una de las cosas que más me gusta es esta cita que la puse aquí que dice la muerte es democrática y aquí a fin de cuentas fuera, morena, rica o pobre toda la gente acaba siendo calavera. Entonces creo que eso tiene que ver mucho también con esta aceptación y sobre todo con esta convivencia cotidiana en la que tenemos claro que pues es como se dice, ¿no? siempre, si algo tenemos seguro en la vida pues va a ser la muerte. Y bueno, pues ya para terminar rápido yo solamente les quiero poner un poco como el... es como el remate en donde lo único que quiero es mostrar unos ejemplos pues como modernos y algunos necesarios algunos no tanto sobre cómo compramos la muerte, ¿no? La compramos literalmente. Y de esa manera pues esta es la manera como más obligatoria, ¿no? Entonces es la que tenemos que comprar la muerte. Esa es la un poco más glábulosa. También tenemos a la muerte como devoción profana como relatos tradicionales para dominar a los niños de antaño. Esa era la llorona, ¿eh? Pues es que yo no la he llamado yo antes lo vi, pero por si nadie... por si alguien no la entendió era la llorona. Luego también nosotros empezamos así como de repente a resistirnos un poco a estas ideas de perder las cosas entonces también tenemos opciones para evitarlas. Y también para estar a la moda, ¿no? También existe gente que se lucra de esto. Y también hay gente que pues le gusta vestir bien, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho estas calaveras y yo podría comerme la mitad de esas. También hay gente que tiene mucho... muy especializada que conozco sobre todo que puede pagar mucho dinero por la muerte sobre todo si vende en estas condiciones figura retrovintage de acción bootleg pirata solo con colección de los 80 sin reediciones y con un blister original. Eso para mí es muy fuerte. Esas son las malas, ¿no? Y tenemos a la muerte también como forma... como el normo mientras pasamos por los torniquetes del metro. Enric Fashion. Esto que me parece absurdo, pero bueno, también creo que es parte así como del humor de ahora. Al estilo transitorio por medio de un trámite también sabemos que la muerte puede ser algo que se puede solucionar con las esperas del trabajo. Y bueno, por último, les quería contar una anécdota así personal en donde la idea de muerte que yo aprendí me la enseñó mi hermana. Entonces, mi hermana es 5 años más grande que yo y ella le gustaba ver esta caricatura que se llamaba Candy. Entonces, hay un capítulo donde su novio se muere, ¿no? Y me dio mucha risa porque cuando eso pasó yo estaba con ella y estábamos viendo la televisión. Entonces, se cae, ¿no? El chico este, el caballo y mi hermana estaba así llorando, ¿no? Desconsoladamente. Es que ya se muere. Y yo le decía, ¿pero qué significa eso? Y ella me dijo, pues que ya no va a salir en el programa. Muchas gracias. 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 Estas exposiciones, ¿no? Porque sí está bastante curioso, ¿no? Sí, pues, bueno, claramente podemos observar que hablando de lo que comenté hace unos momentos de esta parte de la llamada conquista espiritual, pues en realidad no creo que lo que observamos es que en realidad todavía tenemos muchas o pocas reminiscencias de aquel pasado, ¿no? Que por distintas situaciones temporales y de época, pues las situaciones se han ido aculturizando, ¿no? Entonces, yo lo que encuentro con la, algo, un vínculo entre las tres temáticas que hemos desarrollado, pues es que estamos partiendo de una cultura muy fuerte, ¿no? De una serie de culturas muy fuertes que en realidad la erradicación de estas pues nos lleva por caminos en ocasiones complejos, en ocasiones no tan así y podemos ver que pues esta parte del sincretismo, esta parte de lo religioso, en el caso del tonalamati, en el caso de la muerte en el México, en el caso de igual de los murales de Ixmiquilpa, pues es una constante, ¿no? Este aspecto religioso que se transforma y se convierte en una infinidad de sentidos, eso creo que sería mi observación. Sí, yo también al respecto me parece que es algo más dinámico, ¿no? lo que se busca con estos coloquios desde en este intercambio, ¿no? Estamos viendo justamente cómo esta circunstancia de las, del choque de las culturas, para lo que corresponde al tonalamati, pues prácticamente eso se ha perdido, ¿no? Ahora, ¿cuáles son nuestros nombres? Pues depende, viene de esta herencia, ¿no? Ya no me llamo uno Carrizo o uno Floria, se perdió, ¿no? Es como con los chinos, ¿no? Que tienes tu signo del zodíaco chino o los árabes, así, pero se perdió, sin embargo, como que ese espíritu, ¿no? De lo que significa una estructura cultural plasmada en lo que es este códice, en estos códices que se llaman tonalamati, antes circulaban por todos lados, ¿no? Iban y venían ahí, como las parteras de las tícipes, las abuelitas, y me imagino, ¿no? El tonalpú que ahí acompañan, a ver, vamos a ver acá, este, ahí en Tepepa, ¿no? Han así un chamaquito, así, pues a ver, ya lo registraban. ¿Cómo cambian las culturas, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿qué es lo que tenemos también en común, aparte del choque, en este sentido también, ¿no? lo que es esta muerte, ¿no? Y que es justamente también un producto que va a quedar representado gráficamente, ¿no? en tanto el choque de culturas, este, con los morales de Yigilpan y en la Capilla Sixtina, este, del arte tequitquie, que también así como se le conoce, este, y cómo eso quedó también plasmado en los códices y en las representaciones, ¿no? con Alejandro que nos comentaba, ¿no? acerca de cuál es ese vínculo, ¿no? que puede, que puede existir, pues también es un flujo, es un choque este, de inercias y posadas, ¿no? sabiéndose de esa, de esa herencia lo retoma y ahora vemos qué causes, ¿no? este, está tomando este, la representación de la muerte en los soportes tanto este, de diseño como en obra artística, la imagen juega un papel muy, muy, muy importante, ¿no? que no importa si se es consciente o no de su pasado o si no se sabe a dónde va, este, la imagen nos permite trascender, ¿no? nos puede dar también la, el poder, así decirlo, de, de trascender a la muerte, de trascender el choque de culturas, de trascender todas las, este, banalidades o exentecidades que puedan darse, este, y que si tenemos las herramientas, ¿no? igual, no los, este, escudos o los maracaiduit o los códices o lo que ya corresponden a todas estas variantes, este, que nos dan el arte contemporáneo, este, y a lo largo de la historia en lo que venga, en lo que nos presente, si tenemos la información, este, precisa, concisa, podemos, este, dar golpes, vueltes, no, que nada más vayan al aspecto, este, de lo que es el diseño a las artes, sino en trascender, ¿no?, que es lo que nos permite la imagen, Dice, ¿cómo veas Alejandro? Pues yo nada más quiero decir que muchas gracias por compartirme la mesa, creo que, a final de cuentas, si algo nos une a todos es tratar de, de llegar a una conclusión alrededor de la cultura mexicana y eso creo que siempre va a valer mucho en un posgrado y, pues, es todo lo que quiero, lo que quiero decir, gracias. Sí, muy bien, este, tenemos, este, unos minutos para preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, este, comentario, este, pues si pueden levantar la mano o cerramos y nos vamos a tomar un descanso. Ahora acá tenemos una, déjate paso el micrófono. Sí. Gracias. Pues, y alagado por los temas también manejados que están desarrollando por el interés sobre todo de estos temas en el nivel doctorado, creo que uno de los efectos importantes que deben de estar muy presentes siempre en la facultad de artes y diseño es las raíces, ¿no? Parecía que años atrás siempre estaba viendo para adelante y cuáles eran las vaguardias, lo moderno, lo contemporáneo, Europa, Asia, pero nunca veíamos para atrás, nunca veíamos para las raíces de esta tierra que creo que es fundamental. Cualquier cultura que se valida como tal, pues es que tiene bien plantados los pies en la tierra, ¿no? Tiene bien fundamentadas las raíces. Desafortunadamente, pues parece ser que no, eso no ha sido un punto de apreciación por parte de nuestras autoridades, qué bueno que ya lo están haciendo y qué bueno que este es el primer coloquio, les agradezco mucho su participación. Y ya finalmente una pregunta, bueno, tengo varias, pero creo que no hay mucho tiempo, entonces, Emanuel, quería preguntarte sobre mi investigación, comentabas tú que de puño y letra Hernán Cortés de repente dijo pues necesitamos que nos manden gente que venga aquí a evangelizar. Me llama la atención por qué específicamente él solicita el clero regular y no el clero secular. ¿Por qué crees tú que no solicita el clero secular que está también armado? Incluso les dieron, el Papa le dio todo este la autorización al Rey de España para que cobrara incluso él pusiera a los sacerdotes que quisiera, pusiera a los vamos, toda la administración eclesiástica aquí? ¿Por qué se le ocurrió? Sí, es aquí prácticamente también un fin político porque en sí Cortés se da cuenta de que el que venga a evangelizar pues es una empresa que les iba a costar demasiado trabajo. Entonces él pide específicamente gente de la orden, de las órdenes mendicantes porque sabe que es gente que va a venir a pues ahora sí que a a a trabajar a trabajar arduamente. De hecho hay un religioso un franciscano que es primo de Cortés que viene en en 1521 y entonces el Cortés decide que es mejor que vengan este tipo de religiosos porque sabe que los obispos el otro tipo de clero pues no se iban en realidad a poner a trabajar como tal. estaban acostumbrados a una vida prácticamente pues de comodidades de confort en donde él mismo lo comenta no recuerdo si en esa misma carta o en algún otro documento que que si vienen este tipo de religiosos no van a poder trabajar eso sería en base del mismo de las palabras del propio Cortés la justificación y vemos que pues que cuando desde su llegada a San Juan de Urlúa tanto franciscanos como dominicos pues comienzan a predicar y van y van caminando descalzos vienen a pie y y hay una identificación por parte de ellos directa con el con el pueblo con los pueblos diversos que que se iban encontrando cosa que no se iba a poder hacer con con obispos o con algún otro tipo de religiosos entonces bueno esa es específicamente la la situación gracias yo tengo la gracias por la invitación a poder participar en este evento este yo quiero hacer una pregunta acerca de Don Amarty este si bien es cierto que es este una identidad poder y el poder cambiar tu tu destino o como te marcó tu nacimiento como como es que realmente los mesoamericanos tenían esta capacidad de cambio y no de destino y de decir bueno pues te nacías con este destino y así voy a a seguir cual es la concepción esta de poder hacer el cambio porque si evidentemente estás destinado cuando naces tienes el poder de conocimiento y de cambio pero yo no lo vería tanto así en el mesoamericano sino como estaba predestinado ellos como tenían este poder de cambio si esta es muy interesante como nuestra cultura occidental nos permea esa retícula por así decirlo en el sentido de por toda nuestra herencia también del lado occidental tenemos esta idea por ejemplo corresponde al destino hay una palabra de los hierofantes que así era como los llamaban a los tonalpouques era el término que tenían los españoles para hablar de los sabios adivinatorios y en este en este sentido como las hierofantes no se ven está oculto al deusis y bueno también viene el hipo donde hagas lo que hagas va a pasar esto y el destino es trágico y aunque le muevas ya bailando pero acá tenían otra otra concepción de hecho este los representantes de como en el caso de Seacat o Pilsen Quetzalcóatl esa fecha era maldita era de la peor que podía existir y se la quedó con esa finalidad o sea viene anclada con el hecho de que por más oscuro por más este perjudicial o este o por más este miserable como fuera la combinación de los números y de los toneles de los signos de los días este tú podías trascenderlos también para bien o para mal esa era ya parte de la cultura este originaria es decir de que de hecho los que son emblemas de la serpiente emplumada los que son este los cristos en esta serie como Cristo me refiero a los hombres de Venus que eso aplica en todo el mundo este tuvieron que caer hasta lo más bajo o se enfrentaron al Estado a la sociedad en sí y de ser perseguidos este lograron este levantarse y dar un mensaje ¿no? de decir si es posible si tú lo puedes concebir y lo trabajas te puedes levantar de todo yo creo que en ese sentido por ahí viene ¿no? el que haya esa circunstancia este de que la visión y el origen justamente te va marcando esas líneas y aquí el mensaje es de que a pesar de que te toque el número 2 y así aunque aquí también pagaban diciendo es que este signo no me conviene pues le pago entonces lo pongo y no así te cambiabas pero por más que que tú hicieras si mostrabas trabajo dedicación o de plano te valía y te dejabas ir a este quemabas las naves vacías sin sentido pero en base a la responsabilidad no sea en base al más igualistio o al merecimiento ¿no? uno tiene lo que trabaja eso es también creo que algo que podría responder es a pregúntanos gracias ¿alguien más para concluir? pues muy interesante la verdad es muy nos retroalimenta mucho lo que han comentado y me parece muy interesante que han comentado muchas fuentes coloniales ¿no? ¿cómo se llega a las fuentes coloniales ustedes como investigadores? porque sabemos hay mucho hay investigadores muy buenos como León Portilla que son como supongo la introducción para un investigador pero ¿cómo llegan ustedes a las fuentes coloniales? ¿es difícil consultarlas? bien pues pues personalmente creo que el acceso digamos a la información a la pues al contenido temático digamos pues lo va generando la misma la misma investigación ¿no? el ir viendo pues que existen un sinfín de de temas de documentos de códices de libros de tratados que están ahí y que sin embargo muchas veces pues ahí están y con todo su lenguaje y con toda su su información pues están ahí este pues en espera ¿no? de ser estudiados entonces bueno en mi caso particular personalmente pues creo que el mismo repito el mismo la misma investigación me ha ido llevando a transitar no sé ver primero que existen un montón de adivinanzas ver que existen algures de procedencia mexica en un principio fueron las leyendas los mitos que creo que es algo que que es común dentro de nuestra dentro de nosotros ¿no? entonces de ahí partir y ver que existe toda una serie de obras de teatro no solo además de los códices que está ahí la arquitectura entonces vamos es las mismas lecturas que nos dicen bueno es que hay un teatro edificante es que hay una obra de teatro llamada el juicio final que fue representada en Tlatelolco con ochocientos actores ¿no? es que hay un tratado de botánica es que ahí en la misma escuela de Tlatelolco los religiosos hicieron y adaptaron lo que fue la medicina la ebolaria ¿no? entonces eh afortunadamente los cronistas se dedicaron no todos y creo que fueron los menos se dedicaron a conservar esta sabiduría antigua desgraciadamente muchas se perdieron porque no sabemos mucho de música ¿no? pero creo que lo que lo que prevaleció fue precisamente que gracias a estas gentes pues es como están los documentos repito hay muchos 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 documentos tratados códices que aún están ahí y creo que es irse acercando poco a poco a la bibliografía si partimos de los investigadores fundamentales ¿no? Leon Portilla Patrick Johansson etcétera pero sin embargo las fuentes originales están ahí y para nosotros poderles dar como un enfoque una perspectiva pues específica y novedosa ¿no? sí también es importante este coloquio también lo que busca es acercar esa información ¿no? porque si está en la biblioteca nacional luego si quieres acceder a un libro necesitas carta de un tutor y eso que lo acepten si no pues sea ni modo ¿no? y por otro lado también es dicho de que la información en el internet te pierdes ¿no? pero como decía hay que como que hacer un esfuerzo para integrar y hacerla accesible ¿no? como estudiantes de doctorado de Cuba como de licenciatura de Mastía Padre de Machayotes para encontrar información de calidad ¿no? entonces también lo que vamos a procurar es a partir de las redes sociales de la ecología compartirles ahí enlaces a Dropbox para que tengan oportunidad de ver ¿no? yo creo que también eso nos ha ayudado mucho en el sentido de que oye pues me encontré esto ¿te puede servir? pues van oye eso es lo que estaba buscando así o mira es que no encuentra nada ¿no? ya esto ya se ha hecho pelotas creo que también cuenta mucho esa actitud ¿no? y es algo que pues también esperemos que les pueda servir ¿no? no sé cómo te ha ido a ti con la investigación ¿cuántas? en ruso no pues a mí me ha costado yo creo que tres veces más trabajo poder hacer esto porque la las fuentes en mi caso por ejemplo todas están en ruso y el y el y el objeto de estudio está en ruso antiguo entonces no basta solo hablar de ruso para poder llegar a esas conclusiones pero creo que sí como dice Manuel lo importante pues es siempre irse como al objeto de estudio porque precisamente como investigador eso uno tiene que proponer entonces a veces a veces no sabemos hacer eso y cuesta mucho trabajo porque a veces vemos el mismo objeto y se han dicho las mismas cosas de siempre pero siempre creo que hay una posibilidad de que de que nosotros le impregnemos nuestra esencia al sobre todo a la investigación y y la otra pues es este afortunadamente que ahora ya podemos comprar los libros en Ebay o en Amazon sí porque pues antes imagínate pero pues sí efectivamente y creo que uno también como dice él que uno genera también el propio conocimiento eso es feo no sé qué digan los tutores una última pregunta que haya pendiente si no con esto concluimos vamos a darle un aplauso a los compañeros gracias a los compañeros Gracias. Tenemos un aplauso.